El PP se financiaba con dinero negro Aragón tampoco se ha librado ¿Qué había en esos ordenadores? Lo confiesa quien los utilizó Recibos de distintos escaneados De distintos conceptos de pagos de la contabilidad El tribunal concluye que la existencia De la caja B en el Partido Popular Es un hecho incontrovertible En continuación el señor Rajoy se gira en el sillón Y en la destructora que tenía detrás Destruye su otro propietario Y continúan con su política De acabar con nuestros derechos y lo público El supuesto mejor ministro de la historia También acabado en la cárcel El mejor, según Aznar El que le upó para dirigir el Fondo Monetario Internacional Sí, de ese que tuvo que salir corriendo Por la puerta de atrás Eso sí que es hacer marca España en el extranjero La UCO señala en un informe A Eduardo Zaplana 6 millones de euros en bancos de Andorra Si hasta tenemos políticos Que acaban en las cárceles que inauguraron Es que hasta la élite roba El mismísimo yerno del rey Y mientras el rey huye Lo siento mucho La corrupción en España es sistémica No son manzanas podridas Es la cesta Que no vuelvan Por el bien de todos